La franquicia de Call of Duty tiene un nuevo videojuego llamado Warzone, un Battle Royale gratuito que soporta hasta 150 jugadores. Este juego se estrenó el 10 de marzo para PlayStation 4, PC y Xbox One. Y para jugar no se requiere tener el Modern Warfare, ya que es un juego independiente. Es por eso que el día de hoy les presento las 10 cosas que debes de saber acerca de Call of Duty Warzone. El nuevo Battle Royale de Call of Duty. Si bien la franquicia de juegos de disparos ya tenía un Battle Royale llamado Blackout, este no era gratuito y era solo un modo adherido al Call of Duty Black Ops 4. Mientras que Warzone es un videojuego independiente que no necesita que compres el COD Modern Warfare para que puedas jugar. Desarrollado por el mismo equipo que hizo Modern Warfare. Los padres de este Warzone son Infinity Ward y Activision, las mismas empresas que se encargaron del videojuego Call of Duty Modern Warfare, la que salió en agosto del 2019, el cual se establece como hermano mayor del Warzone. En edición, la optimización de la versión de PC de Warzone estuvo en manos de Vinox, la compañía responsable de adaptar COD Black Ops 4 a PC. Contará con hasta 150 jugadores en simultáneo. A diferencia de otros Battle Royale populares, Warzone soporta hasta 150 personas en un gran mapa conocido como Verdanks, creo que así se pronuncia. Asimismo, los usuarios formarán grupos de 1, 2 o de hasta 3 jugadores para luchar contra los demás adversarios, aunque según últimas filtraciones podría llegar a aumentarse hasta 200 jugadores en simultáneo. Tendrá juego cruzado entre plataformas. Una característica pedida en los últimos multijugadores de disparo, el juego cruzado, más conocido como Crossplay. Con esto los jugadores de PC se podrán enfrentar a los de consola, PlayStation 4 y Xbox One, y viceversa. El videojuego es completamente gratis. Los fanáticos de Call of Duty estamos de buena suerte, porque Warzone es totalmente gratis y de manera indefinida, tanto para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Así como los rivales del juego, habrá un pase de temporada con mejoras cosméticas. Este sí contará con un precio, pero no afectará el gameplay del juego. En el caso que posees el COD Modern Warfare, el pase de batalla, los operadores, las armas y los elementos de personalización se transferirán a Warzone. A su vez, en el caso de PlayStation 4 no se requiere una suscripción a PlayStation Plus para disfrutar de las opciones multifugador. Sin embargo, los usuarios de Xbox One que deseen jugar Warzone necesitarán tener activa la suscripción a Xbox Lite Gold. Este detalle es muy importante a tener en cuenta. Dos modos de juego. Por el momento, Warzone cuenta con la modalidad saqueo y Battle Royale. Esta última consiste en la lucha simultánea de equipos de hasta 3 jugadores. Gana el último en quedar en pie. Por el otro lado, en modo saqueo, los grupos deberán recolectar la máxima cantidad de dinero virtual. Este se encuentra repartido en cajas en todo el mapa. Aquí tienes que vencer a los enemigos y robarle su dinero. El equipo que tenga más efectivo será el ganador de la partida. Mini misiones dentro de Warzone. Al ser un mapa tan grande, Warzone también ofrece mini misiones para los jugadores. Estas se denominan contratos. Se pueden encontrar a lo largo de la ciudad de Verdansk y nos recompensan con dinero virtual, el cual nos permite comprar nuevas armas, equipo y hasta un kit para resucitar a nuestros compañeros. El gulag y una nueva forma de revivir. Si te vencen en Warzone, esto no significa que hayas perdido tu partida. Aún te queda una oportunidad de regresar al campo de batalla. El gulag es un escenario en el que te enfrentarás en combate 1 vs 1 por la supervivencia. Si ganas, vuelves a la partida. Si pierdes, todo habrá acabado. Solo tienes una pistola para vencer a tu rival y en algunos casos, hasta una escopeta. El juego pesa 85 GB en PC. Así como lo escuchas, la versión de Warzone en PC tiene un peso final de 85 GB. Mejor ve eliminando algunos juegos que esté ocupando espacio y prepara tu disco duro para poder instalar este grandioso juego. Si ya posees el Code Modern Warfare, el Battle Royale pesa entre 18 a 22 GB. Por cierto, para PC lo tienes que descargar desde la página de Battle.net. En PlayStation 4, mientras tanto, la actualización sin el Modern Warfare llega a pesar 99 GB. Requisitos mínimos y recomendados para PC. Continuando en línea con lo anterior, te presentamos los requisitos para que puedas disfrutar de Warzone en tu PC. Requisitos mínimos. Necesitas un sistema operativo de Windows 7, Servipack 1 o Windows 10. Un procesador Intel Core i3 o AMD FX 6300. Una tarjeta de video Nvidia GeForce GTX 670 o Nvidia GeForce GTX 1650. En AMD, Radeon Radeon R9 390. O puede ser Radeon RX 580. Con sistema compatible con DirectX 12. Memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 175 GB de espacio disponible en el disco duro. Aunque este último es relevante. Como último dato que debes saber es que Call of Duty Warzone superó a 6 millones de jugadores en sólo 24 horas. Activision anunció a través del Twitter oficial de Call of Duty que Warzone tuvo un asombroso conteo de más de 6 millones de jugadores en las 24 horas desde su lanzamiento. Estar conectado tan directamente a Modern Warfare sin duda fue de gran ayuda, ya que los dos comparten varias cosas. Y por supuesto ser un Call of Duty de juego libre es probablemente el sueño de algunos jugadores. Será interesante ver si mantienen esos números más adelante. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su respuesta en el buzón de comentarios. Si te agradó el video, te agradecería que dejes tu like. Y mientras preparo el siguiente video, en pantalla dejaré mis videos anteriores para que puedas ir a verlos. Ahora sólo queda despedirme, pero antes quiero enviarles un gran saludo a todos los que pertenecen a este humilde canal. Y agradecerles por ser parte de esta gran familia. Que por cierto, ya somos más de 200 mil personas que día a día me acompañan en cada contenido nuevo. Cuídense todos. Adiós.